Buenas noches, bienvenidos a las 8.45. Es un gusto estar con ustedes en este día miércoles. Gustavo Berganza y Juan Luis Fonte estamos listos para arrancar con la primera conversación de la noche. Hoy nos acompaña el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, una auténtica autoridad en materia de derecho electoral, Mario Guerra Roldán. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Y le invitamos en un día señalado porque la Comisión Internacional contra la Impunidad ha anunciado que solicita antejuicio en contra del candidato a la vicepresidencia del partido líder, el señor Edgar Barquín. Este es solo el primer hecho alrededor del cual querríamos conversar con usted, pero en términos reales hay muchísimas preguntas en torno al proceso electoral que necesitamos que usted nos responda, licenciado Roldán. Gracias por estar con nosotros. Y Gustavo arranca con la primera pregunta. Primero, ¿este caso entra dentro de los requerimientos de honorabilidad al que se refiere la Constitución? Eso estaba pensando y reflexionando hace un momento, porque el artículo 113 es en particular el que se refiere a la honorabilidad. Eso de la honorabilidad yo a mí nunca lo he aceptado, ¿verdad? Pero... ¿Pero por qué? ¿Por qué es difícil de determinar, de medir? No, es una cuestión tan subjetiva y todo el mundo al que le pregunta por rufián que sea, dice yo soy honorable. Entonces, pero así está en la ley, ¿verdad? Y entonces tenemos que respetar el precepto constitucional en este caso. Licenciado Guerra, perdone, pero está en la ley en el capítulo que se refiere a los empleados públicos, no necesariamente a los aspirantes a un cargo de elección popular. No, exactamente no, pero es que... ¿Aplica del mismo modo? Porque existe, según el criterio que tuvo el señor director del Registro Ciudadano, que pueden llegar a ser funcionarios, que están optando un cargo público, que están pretendiendo un cargo público, y si lo van a ocupar, tienen que llenar ese requisito indiscutiblemente. Ahora bien, en este caso particular, es un señalamiento por parte de la CICIG. No se ha iniciado ningún proceso legal. Mucho menos se le ha vencido el juicio. El antejuicio, el antejuicio, que es un proceso judicial para quitarle la inmunidad al que goza de esto, y se presume que ha cometido un hecho delictivo. Entonces está pendiente el desarrollo de todo el proceso. Ahora, la pregunta es esta. ¿En qué momento se le aplicará al candidato la prohibición para que lo sea? Es decir, ¿en qué momento de este proceso que se inicia con la denuncia? Luego viene el antejuicio, la investigación. Si se declara con lugar el antejuicio, el procesamiento de un tribunal ordinario de lo penal. ¿A partir de qué momento este candidato ya no es idóneo para ser tal? Y usted ya no puede ser candidato. Tendrá que hacer una declaración judicial que el mismo juez, en el momento en que dicte el auto de procesamiento, se le suspende en el ejercicio de los derechos políticos. Ahí en los derechos políticos está el de elegir y ser electo. ¿Y eso se produce al dictársele auto de procesamiento o más bien auto de captura, auto de detención? Depende, porque la captura puede suceder desde el principio por orden del juez sin que haya auto de procesamiento. Lo hemos visto ya muchos casos, ¿verdad? Están en la carceleta primero y después los envían a un... Después los vinculan a proceso. Sí, exactamente. Entonces, es muy discutible. Yo creo que en el caso particular que estamos abordando en este momento, tendríamos que esperar el pronunciamiento de una autoridad competente, que en este caso sería un juez de lo penal. Pero en este momento, repito, solo es un señalamiento, un indicio. No se está diciendo cometió, se presume. Y se les indica a usted que con los indicios que hay hasta este momento pudo haber cometido un hecho delictivo. Ahora, pero digamos, esto riñe con la presunción de inocencia, pues. Cómo no, exactamente. Sí, porque el principio jurídico es que toda persona será inocente mientras no se demuestre lo contrario. Pero esto, lo contrario es hasta que hay sentencia condenatoria firme contra esta persona. Ahora, digamos, en el caso de que el binomio integrado por el señor Manuel Valdizón y el licenciado Barquín ganara las elecciones y se extendiera el proceso hasta este momento y le hubieran dictado prisión provisional al licenciado Barquín, ¿podría el licenciado Barquín tomar posesión de la vicepresidencia desde la cárcel? Aún siendo prisión preventiva. Pues sí, es una cosa muy difícil de dilucidar en este momento. ¿Tendría que integrarse al Congreso de la República en prisión? Sí, pues, desde luego, si está preso, puede tomar posesión estando en prisión. ¿Preventivo? Sí, claro, preventivo. No era o la han condenado. Exactamente. O puede posponerse la toma de posesión hasta que sea dilucidado esta situación. Es decir, que el juez prohíba o diga no, puede. Yo creo que eso depende siempre de una declaración de un juez. Licenciado Guerra Roltán, ¿y cabe la posibilidad de que se revoque la inscripción del minomio o a su juicio no cabe esa posibilidad? En estos momentos no. En estos momentos no. Yo por eso le digo, solo son indicios. Pero posteriormente, según lo declara un juez competente, es el previo quitarle la inmunidad. Ahora, pero, ¿existe la figura dentro de la ley electoral de la revocatoria de inscripción? No. No. O sea, no es posible. Una vez lo inscriben... Eso queda a discreción del tribunal, es un acto discrecional. Ajá. Que no está regulado por la ley exactamente. Como yo les decía hace un momento, fuera de cámaras, como que revolotea en mi memoria algo que tuvimos un caso cuando yo era magistrado, parecido, pero que no llegó a concretarse. Pero no recuerdo bien, bien, cuál fue el hecho y quiénes eran los personajes. Pero hubo un momento en que iba a haber ausencia de un candidato a la vicepresidencia. Ajá. Ahora, pero digamos la ley, la ley electoral sí permite a un binomio participar, valga la redundancia, un binomio participar solo con un nombre. Fíjese que yo estaba revisando la ley electoral. Ajá. No exactamente es un imperativo que sea un binomio. Lo que la ley señala y prescribe es que sea vicepresidente y vicepresidente. Los partidos tienen la facultad o el derecho de elegir presidente y vicepresidente de la república. Van a la elección presidente y vicepresidente de la república. No hay una norma taxativa, una norma muy exacta que señale que tiene que ser el binomio y que si falta uno de ellos no hay inscripción de ninguno. O sea, ahí quedaría ya juicio del Tribunal Supremo Electoral. Exacto, sí, así es. Es una bracita que tiene el tribunal. Licenciado Guerra, esa es una bracita, pero en términos reales el tribunal parece tener una brasa bastante mayor en sus manos. Estamos viviendo una especie de cambio de época o por lo menos tiempos distintos a los que hemos vivido en los últimos procesos. Hay un rechazo de un grupo de la ciudadanía, de una parte de la ciudadanía, hacia el proceso electoral. Hay una serie de evidencias de corrupción tanto entre los gobernantes como entre los opositores y aspirantes a los cargos públicos en las siguientes elecciones. Y hay un descontento, por lo menos urbano, metropolitano, en contra del sistema político. ¿Cómo ve usted esta situación que se está viviendo? Permitime agregar una cosa más. Y además hay como que una aplicación de artículos que nunca antes se habían aplicado. Bueno, y en ese término, una acción anticorrupción desde el plano penal de la CICI y el MP que no conocíamos. Exactamente. Se ha escorrido un velo, podemos decir, que ha puesto en evidencia tantas cosas que antes no mirábamos. En cuanto a ese cambio de época, yo lo que comentaba hace un momento, era que la gente, la gente, digo, las personas que están protestando, están confiadas en que con la aprobación de las reformas a la ley electoral todo va a cambiar. Yo creo que es una ilusión, porque no va a cambiar. Es el gatopardismo. Todo cambió sin que cambiase nada. ¿Tan así es el pesimismo suyo? Pues sí, es que, ¿quiénes van a seguir manejando la cosa pública? ¿Quiénes van a seguir teniendo la vacuna? Los políticos. ¿Y quiénes son los políticos? Los mismos de ahora. O sea, van a ir ellos, le van a dar lugar a otros. No, van a seguir ellos. Es decir, el mal está en las personas. La ley puede ser muy buena, muy bondadosa, positiva, pero quienes están encargados de aplicarla, de observarla, no son idóneos para ello. Entonces, el mal está en las personas. ¿Cambiamos las personas? ¿Cómo? ¿Cómo las vamos a cambiar? ¿Cómo vamos a cambiar esa mentalidad? Ahora, pero digamos, algunas de las reformas de la ley electoral, por ejemplo, establecen cualidades, establecen posibilidades de fiscalización y posibilidades de castigo para los partidos políticos que ahorita no existen. Exactamente. Pero hay normas muy evidentes, claras en la ley electoral y de partidos políticos. Díganme ustedes, ¿han cumplido los políticos con esas normas? Bueno, eso es cierto. La primera norma con la que no han cumplido es la de la campaña anticipada. Exactamente. La de los aportes a la campaña. No obedecen la ley ni las disposiciones del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, se van a implementar, se van a incorporar normas de fiscalización que con sanciones más duras para los políticos las van a respetar, si son los mismos. Y entonces, ¿en dónde se encuentra la posibilidad del cambio, licenciado Guerra, de fundar un sistema político virtuoso o por lo menos menos viciado que el que poseemos ahora? Yo en cierta, perdón, en cierta oportunidad formule un proyecto de reforma al sistema político electoral. Porque yo nunca he estado de acuerdo con reformas a la ley electoral. ¿Exclusivamente? Exclusivamente. Pero se han hecho varias, en fin, coyunturalmente con la situación que se está viviendo. Lo que hay que cambiar en Guatemala es todo el sistema. Inclusive, aunque hay quienes no son partidarios de ello, reformar la Constitución de la República. Por ejemplo, la no reelección es asunto constitucional, no es de la ley electoral. Yo revisé todas las constituciones en Guatemala en cuanto prescriben la no reelección, pasado un periodo o dos periodos, es norma constitucional, no es de ley electoral. Entonces, esa es una por lo que se tendría que tocarla. Otra cosa. He visto que en estos proyectos reformas tratan de suspender el artículo 256 de la ley electoral y de partidos políticos para que las modificaciones entren en vigor durante el proceso electoral. Pero si suspenden ese artículo, que para mí es también reforma a la ley, pierde su invulnerabilidad la Constitución de la República. Porque entonces, en cualquier momento pueden suspender el artículo que respalda los preceptos petrios de la propia Constitución de la República. Entonces, la suspenden y reforman la ley electoral y la Constitución. O sea, vamos a ver entonces. Reforma al sistema político, dice usted. Una de ellas sería, colijo yo, la idea de prohibir la reelección después de un cierto número. Por ejemplo, renovar el Congreso por mitad cada dos años. Ajá. Como estaba en la Constitución de 1945. Es una reforma constitucional, no es de la ley electoral. Entonces, pero para eso no debe precipitarse, debe reflexionarse en un estudio, nombrar gente honorable, uso la palabra, notables, para que hagan un proyecto de reforma al sistema político electoral. Una pregunta más. ¿Es suficiente con que los órganos de acción penal, por ejemplo, que el Ministerio Público, luego, aparte que la Contraloría, verdaderamente cumplan con su función para que se vaya enderezando la práctica de la política en Guatemala? Es decir, que haya temor a que se les encuentre en delito. Exactamente. Usted tiene razón. Pero, ¿quiénes van a ocupar y a dirigir el Ministerio Público? Sí, sí, por ejemplo, es temporal, no va a permanecer todo el tiempo en Guatemala. Y el periodo del jefe del Ministerio Público, en este caso una señora, es temporal también. No va a ser siempre, tiene un periodo determinado por la ley. Entonces, debemos asegurarnos de que quienes ocupen esos cargos sean responsables, tengan autoridad y puedan ejercer su cargo para que los obedezcan y cumplan la ley a cabalidad. O sea, la reforma también deberá abarcar los procesos de selección del Contralor, los procesos de selección del Ministerio Público. Claro que sí. Y también en los partidos políticos hay que hacer mayores reformas. Eso sí es en la ley electoral. Por ejemplo, no sólo que se vayan a renovar las autoridades, que no se constituya una elite permanente que dirija y se adueña de los partidos políticos, está bien. Pero hay otras, para inscribir un partido político, hacen falta más requisitos. Por ejemplo, el programa de gobierno que ningún partido en el criterio no tiene. El ideario concreto, la visión de país que promueve. Que tenga, desde el momento de su inscripción, ya el partido tenga un contenido ideológico, tenga un programa de gobierno. Y para elaborar un programa de gobierno tienen que hacer un estudio profundo de toda la historia de Guatemala en su aspecto económico, social, político, religioso, étnico, etc. Que no sea un proyecto personalista. Licenciado Guerra Roldán, usted con la experiencia que tiene, prevé que vamos a llegar a las elecciones el próximo 6 de septiembre. Mire todos los hechos que están ocurriendo. Mañana CICIC presenta un informe sobre el financiamiento de los partidos políticos y todos sabemos que va a terminar revelándose que la propia corrupción sostiene a los partidos políticos. Eso ha sido siempre. Pero yo creo que si no se llegan las elecciones es un quebrantamiento al orden institucional y constitucional. Muchas personas piensan en un golpe de Estado. Aunque a usted mismo no le inspiran simpatía o entusiasmo las elecciones. No. No, no, no. De ninguna manera. ¿Qué opciones tenemos para escoger? No tenemos opciones. Según mi criterio, según mi juicio objetivo, también no tenemos opciones en las próximas elecciones. Y será un deber cívico también no votar. ¿Y precipitar esa reforma integral de la que usted hablaba? ¿No es esa una opción? Pero con el tiempo, tenemos en contra el tiempo. Es decir, no precipitarla. Exactamente. Es que yo no sé por qué dejaron pasar tanto tiempo. Porque hasta que hubo una crisis institucional, como fue lo de la señora vicepresidenta, la línea y todo, entonces reaccionaron y pensaron, si tuvieron todo el tiempo. Quizá porque nuestras instituciones están cooptadas por el sistema político. Tres años para hacer, conociendo los defectos y deficiencias que hay en la ley, ¿por qué no le entraron con tiempo para hacer las cosas con madurez, reflexivamente? Y que no nos quejemos después. Licenciado Guerra Roldán, gracias por acompañarnos a las 8.45. Nuestro compañero Juan Carlos Sandoval nos cuenta ahora qué están diciendo en las redes sociales los televidentes respecto de esta conversación con el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Vámonos a las redes. Tenemos mensajes al respecto. Nos dice Alfonso, ¿cómo se supone que se respete la Constitución si los diputados son los primeros en violarla con corrupción? Maynor nos dice, tiene razón el doctor Roldán. El problema es el hombre. ¿Cómo cambiar el corazón del hombre? Lo sabemos, pero hacemos caso, es lo que nos dice. Elisa, el sistema en general tiene vicios. Su razonamiento es sabio. Con este sistema solamente vamos a sustituir ladrones. Tenemos vacíos en la Constitución. No puede ser que puedan participar candidatos con solicitudes de antejuicio. El cambio de época, o lo que sea, un presidente del Banco Central de Lavadero ni en África. El colmo, es lo que nos dice. Todo lo hacemos a la carrera y nunca analizamos bien cada paso. Hay que analizarlas bien, es lo que nos plantea Elena. Son parte de los mensajes que tenemos en las redes sociales esta noche. Vamos a la pausa y al regresar, el candidato a la vicepresidencia del partido, todos, estará presente en el estudio, en la entrevista con Juan Luis Fonti y Gustavo Berganza. Gracias.